Hola chavales, aquí estamos en un nuevo video de FIFA 15 en el modo de Ultimate Team Y como veis el equipo que tengo ahora mismo en pantalla es la Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team Y para que pues voy a promover una cosa, ya yo tengo mi equipo, la Unión Deportiva Las Palmas al completo Como lo estáis viendo, LegendTLK que es mi compañero, o MadridT13 como muchos ya lo conocéis Pues tienen el equipo del Mallorca y lo que hemos estado hablando hoy Queremos hacer, a ver si os animáis a algunos para ya no, sobre todo unas risas Divertirnos, no tener problemas sino divertirnos, ya no es una risa y así jugar con más gente Es pues jugar un torneito o una liga, depende de la cantidad de jugadores que queráis jugar Pero el requisito que tiene que ser es pues que sean equipos de la liga adelante O sea, si eliges el Barça B, pues tienen que ser todos los jugadores del Barça B Numancia, pues todos los jugadores del Numancia, porque yo tengo Las Palmas, son todos de Las Palmas Como estáis viendo también, y MadridT13 tiene los del Mallorca y todos son del Mallorca Y ese es el mínimo requisito que decimos Pues lo que estamos pensando en el premio, el premio final para que tenga más puntos Para el que quede campeón por así decirlo Pues entre todos los participantes que juguemos Pues cada participante tendrá que darle al campeón, al que gane 5.000 monedas de Ultimate Team Y lo que hemos pensado que algunos pues nos las da Pues seamos serios, vamos a divertirnos Si perdemos, pues nos jodemos Yo no soy muy bueno, como yo otra vez Yo no soy muy muy bueno en el FIFA Pero me río bastante jugando a él Y bueno, os animo a que juguéis esta liguilla, este torneo Dejadlo en comentarios como que participo Seguidnos en Twitter Que lo pondré en la descripción Y si no por aquí lo pondré por algún lado en el Twitter del canal Para ir hablándolo Y bueno, nada más, solo era para esto Apuntaos, sabéis que tiene que ser un equipo de la liga adelante Solo tiene que ser de la liga adelante Para este torneito o liguita Que queremos realizar y de premios 5.000 monedas de cada participante Que se llevará el campeón Bueno chavales, espero que os guste la idea Que os animéis y me digáis que queráis participar La fecha de estos partidos ya se irá viendo Esperemos que sea pronto Y nada más que deciros Espero que os un like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego